Ojitos de golondrina, cachetitos de manzana Nunca dudes, nunca sufras, que mi corazón te ama Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca me olvides, ya me voy en ti pensando Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ya me voy 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 Ojitos de golondrina, ya me voy